En este caso, observen otro elemento iconográfico, el color amarillo de este personaje. El color amarillo, por lo general, representa a un individuo que está muerto o una deidad, es decir, un espíritu que está en el cielo, ese es el amarillo. En cambio, el rojo representa a alguien que acaba de nacer, y ojo porque también a veces el rojo representa el alma. Y la mezcla de ambos, su color naranja o parto, representa a una persona normal. Ahora, si ven la muerte comiéndose a un individuo amarillo, quiere decir que este se murió ya. Es la manera de decirlo. En este caso, ¿qué es de los nahuas? ¿Cómo se llamaría esta deidad? No. Mixtecasíhuatl, en el femenino. Mixtecasíhuatl. Observen también otro elemento iconográfico asociado a la muerte, y con un gran valor simbólico. ¿Cuántos ojos tiene esa calaca? Tiene uno, dos y tres ojos. Tres ojos representan la muerte en el código simbólico de Anáhuatl. Por lo tanto, también representan la entrada del inframundo. Los tres ojos se asocian al símbolo del rombo. Digo, cuando se pintan de manera esquemática. Este. Si puede ser. ¿Pero sus pies están en un sitio de vida? Sí. Los pies y las manos. Como ya lo mostró Mauricio, las significaciones de la muerte tienen pies y manos todavía con carpe. Por supuesto, no es un ser literal. La muerte no es un ser literal. Tampoco es un ser que se haya muerto y se haya quedado parcialmente en esqueleto. Esto es un concepto. Los pies y las manos en Anáhuatl representan... A ver, ¿quién se acuerda del significado del pie y la mano? Recuerden, por ejemplo, que a los... Las manifestaciones cíclicas de la serpiente plumada se les llamaba por un número relacionado con qué órgano. El más conocido es Náqchitl. ¿Qué quiere decir Náqchitl? Nada es cuatro. Y chitl, pie, asociado significa huella. Bien, entonces, el pie representa el ciclo, el advenimiento. Todavía en los libros de Chilambalam, la expresión la pisada del ciclo significa cuando un ciclo se empata con otro, cuando se cumple. La pisada del ciclo. Así que el pie representa el ciclo. Por otro lado, también a los sacerdotes supremos de la serpiente emplumada se les llamaba por el nombre de la mano. Recuerdan títulos como huemac o hueman. Y otros que tienen la raíz mano incorporada. Manos grandes, manos fuertes, manos generosas, etc. Las manos se les llamaba a los que dirigían la causa corteca porque eran los creadores los que trabajaban. Volvemos aquí al mismo concepto de la persona que está siendo castigada por sus pecados. Está siendo castigada por muerte. No piensen en la idea de un infierno tipo bíblico. No se trata de esto. Esto es conceptual. No es una persona específica. Está diciendo, en esta imagen lo que está diciendo, que la consecuencia de los pecados es la muerte. Es lo que está diciendo. Y esto es una idea que se repite una y otra vez en estos códices, sobre todo en los teológicos. Había un gran interés en Anáhuac de definir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y encontrar una relación causal entre cómo uno está y qué es lo que uno ha hecho durante la vida. Eso es un interés que aparece en todas las religiones, obviamente. De nuevo aparece el ícono del caminante con su bastón. Pero en este caso es barbado. Donde vean un personaje barbado, la barba de por sí representa a la serpiente emplumada. Estos personajes son sacerdotes de la serpiente emplumada. Bien. Con más señales encontramos. ¿Dónde encontramos la serpiente emplumada ahí? Como ícono, como un lifo. Parte de la barba, que es un emblema de ese tipo de sacerdotes. Pero el glifo específico, serpiente emplumada. ¿Dónde está? En el rabo de serpiente y en la cabeza de Quetzal. Así que en Anáhuac le diríamos que sacó a literalmente. Hay que aprender a leer estos signos. Porque pueden estar bien desperdigados o uno de ellos puede estar encubierto. O puede ser representado por un detallito así. En la persona ilustrada en el pasado lo veía. Hoy se hace difícil. Por ejemplo, en el glifo de la... En el relieve de la piedra de dedicación de la última ampliación del Templo Mayor. Se ve un águila que sostiene un chorro de agua quemada. Pero es evidente que lo que está sosteniendo es una serpiente desde el punto de vista simbólico. Por juego de palabras. Eso lo veremos en otro momento. La siguiente, por favor. Este... Volvemos otra vez a la misma escena y ven que se repite una constante. En esta zona de arriba aparece un caminante. Marcado por su bastón. Asociado a qué tonal. Cés y Pacti. ¿Qué es? ¿Cuál tonal de 260? El primero. El que carga a todos los demás. El cargador del ciclo. Por lo tanto, el ciclo completo es lo que quiere decir ese tonal. El tiempo como totalidad. Este... ¿Qué tiene en la mano? Literalmente es un punzón de hueso. Literalmente. Figuradamente tiene el símbolo del... Autosacrificio. El punzón de hueso. El emblema del autosacrificio. Seguimos hablando de un personaje... Astrapto. No es un personaje literal. Es un muerto. Es un dios. ¿Bien? Este... En este caso, por ejemplo... Vamos a decodificar lo que tiene. ¿Qué tiene en esta mano? Atlatil. Se va a representar por dos huequitos o por dos dedos. Porque es la manera... De sostener un lanzadardo. El lanzadardo... Este es un dardo. No, una flecha. El lanzadardo permite lanzar... Cargas de mucho más peso que un arco. Por lo tanto, va más lejos. Luego, los guerreros ya... En lo que era propiamente en agua... Usaban lanzadardo más bien que... Que arco y flecha. Es una herramienta más eficiente. Este... ¿Qué deidad? ¿Cómo se diría en agua? Es Hecat que sacó agua. El emblema de la barba es... La serpiente en plumada. El pico es Hecat. Es un pico muy raro. Se discute por qué tiene esta extraña nariz. ¿Qué representa el ojo botado? El ojo está relacionado con la conciencia. Cuando vean que el ojo se bota... Eso significa Tlaloc. Es decir... Este... Significa Xolot. Tlaloc tiene una relación con los ojos. ¿Cuál es esta? Tlaloc también es... No tiene los ojos directos. Los tiene a través de dos nubes. ¿Bien? Eso indica ya una condición de nube. Pero en el caso de Xolot, que es el animal que cuida... O es el ser que cuida el centro del mundo. Y por lo tanto, la entrada al inframundo... Tiene los ojos botados. Observen esa constante porque en su momento vamos a platicar de ella. Este... A ver arriba que tenemos... Otro ejemplo de... Otra alusión... Al pecado, al castigo, al autosacrificio... Para penar por problemas. ¿Ves? Por supuesto que no es literal. Sin embargo, lo que es un ícono que se repite... Y lo vamos a ver más adelante en el códice... Es la cuerda. La cuerda no es accidental. La cuerda tiene un significado simbólico. Y en un momento lo precisamos. La siguiente, por favor. Tiene el rostro amarillo este, ¿verdad? Tiene el cuerpo... Ah, sí, a ver. ¿Cuál? ¿Aquí? Cuerpo gris, rostro... Sí, eso no. Es un alma. La siguiente, por favor. ¿Te puedes ampliarla? A ver que ven ahí. A ver, algo que les llame la atención. Porque por... Así se empieza leyendo... Lo que me llama la atención. ¿Eh? Ajá. Su pie... Sale de... La boca del sipatio. Del monstruo de la tierra le llaman. La boca del sipatio. La boca del dragón. ¿Ves? Es otra alusión a los ciclos. Les dije que el pie o la pisada tiene que ver con los ciclos. El pie que sale de la boca del dragón o del espejo, en el caso de esta escatripoca, significa que está pasando de un estado a otro. Está pasando de un estado a otro. Este... Vuelve otra vez el tema del caminante. Y esta vez su mochila está cargando una cotorra o algo así. Lo que carga la mochila le da nombre. ¿Es un cacaxi o es un mecapal? Es un mecapal. Está cargándola con la frente. No es propiamente una mochila. Sí. ¿Es una zona baja y una no lo puede echar a un nacho? A ver... Fíjate que yo pienso que no es una zona baja. Pienso que es un atributo de los poxtecas. El abanico. ¿Ves? Los poxtecas tenían varios atributos identificados. Uno era el bastón y otro era un abanico. Ya estos son detalles de la cultura. ¿Qué va acá? ¿Qué es la cantidad? ¿Qué representa? El guía o el sol. Humanda representa el sol. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias. Estamos revisando un poquito el códice de auto. Ah, perfecto. Sí. Oye, ese reloj está mal, ¿no? ¿Está mal o bien? Está bien. ¿Está bien? Ah, ok. Y si no le cerramos a la otra. Ya. Y en el tercero, por ejemplo, la relación que es con el personaje con el cabello. ¿Cuál es aquí? Bueno, ya esto lo comentamos. El otro día creo que salió con Mauricio, ¿no? Está la misma. ¿Te acuerdas? Yo quiero ir a iconos muy específicos para verlos como si fueran letras o jeroglíficos. Este es el jeroglífico del sol. ¿Qué es el sol? ¿Bien? El punzón, ¿a qué se debe? El punzón servía para sacarse la sangre de la hierba, para recoger la sangre y presentarla como ofrenda en el templo. ¿Ves? Esas eran prácticas de los sacerdotes de los sacerdotes de los sacerdotes de los sacerdotes de esa época. O de los penitentes, más bien. Este, en este caso, ¿cómo se lee esto en agua? Es un personaje del cielo, no es un personaje del cielo, no es un personaje de la tierra, no es nada literal. Por lo tanto, esto no se lee estli, o sangre se lee. Xochiatra, el agua florida. Y es lluvia, lluvia figurada que fecunda las cosas, fecunda la tierra. Es la lluvia que viene de la penitencia. Todo son motivos, todo lo que hemos visto son motivos en torno al sacrificio para crear las cosas. Porque este es el mito original de Mesoamérica. Y este es el mito que tanto dolor de cabeza ha dado a los intérpretes y además tantas hipótesis erróneas han generado. En el mito fundador, en el mito creador de Anáhuac, se decía que los dioses se sacrificaron para crear al ser humano. Y ese acto quedó representado por todas partes. En todas partes va a haber representaciones de sacrificios de los dioses que se sacrificaron para crear al ser humano. Y por supuesto, esto lo interpretamos en la actualidad como que vivían inmersos en una orgía de sacrificios humanos, lo cual no es cierto. La siguiente, por favor. De nuevo el mismo tema del sacrificio. Una y otra vez, lo van a ver. Representando el mito original, el mito fundador de Anáhuac. ¿Qué es un mito fundador? ¿Un mito que explica qué cosa? ¿Cómo llegamos a existir? ¿Y cómo llega a existir la identidad que tenemos? ¿Cómo llega a existir el pueblo? ¿Cómo llega a existir el país? Eso es un mito fundador. Elementos a tener en cuenta, por ejemplo. ¿Quién me decodifica esta escena? Está prendiendo fuego. Este es el glifo de fuego. Ya ustedes lo vieron en la primera o segunda alamena. ¿Y este es el glifo de fuego? No exactamente. Eso tiene un nombre específico en agua. Era muy importante. Se considera que es el arma que lanzó Huichilopochtli para destruir a sus 400 hermanos. Recibe el nombre de Huichilopochtli. Huichilopochtli. ¿Qué significa realmente? El poder del cosmos. El poder de la energía. Eso es Huichilopochtli. Serpiente de fuego. El rayo. Vamos a pensar que es el rayo. Pero es mucho más allá. Se trata de un mito cosmogónico que explica la creación de todo. El poder. Y estás encendiendo fuego sobre una Huichilopochtli. Pero la Huichilopochtli estaba compuesta de una serpiente cuyo cuerpo se compone de vértebras. Es una serpiente de vértebras. Las vértebras o estas etapas aquí como recuadros representan los ciclos. Por lo tanto, el encendido del fuego sobre una Huichilopochtli específicamente describe una ceremonia. A ver, ¿qué me dice que ceremonia es esa? La de fuego nuevo. ¿Por qué? La ceremonia de fuego nuevo marcaba algo muy especial. Esa ceremonia se marcaba no por un fenómeno solar. No por el ascenso del sol, el equinose, el sorticio, sino por un fenómeno más especial todavía. No por el ascenso del sol, el ascenso del sol, el ascenso del sol, el ascenso del sol.